Este cogedor apartamento de dos habitaciones es una excelente opción tanto para vivir como para inversión. La cocina integral ofrece gabinetes amplios y un hermoso mesón de granito y un calentador a gas para mayor comodidad. La sala comedor, luminosa, cálida, está decorada con un panel japonés que le da un toque contemporáneo. La alcoba principal cuenta con un amplio closet mientras que la segunda habitación es perfecta para invitados o como estudio o cuarto de niños. Además, este apartamento se destaca por su seguridad, con una puerta reforzada que te brinda tranquilidad. El baño, modernamente cabinado, está equipado con un elegante mueble que añade estilo y funcionalidad. Disfruta de una ubicación privilegiada con acceso rápido a supermercados, bancos, transporte público y más. Y como ventaja adicional, estarás a pocos pasos del prestigioso Colegio Ferrini que lo convierte en una opción estratégica para familias con hijos en edad escolar. No pierdas la oportunidad de hacer de este increíble apartamento tu nuevo hogar. Contáctanos hoy mismo para más información y agenda una visita. ¡Te esperamos!